Tiene que elegir nosotros, entonces decimos, es de gabinete, tiene de la calle Morgue, pero también tiene de la calle Morgue, además lo interesante del título es que Poe, Alan Poe eligió denominar calle Morgue, obviamente que no existe en París la calle Morgue, pero es extraño que haya elegido ese título, porque digamos, es patognomónico, la Morgue tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, sí, lo que pasa es que me acabo de esperar por usted que no existe la calle Morgue. No existe, no existe. No, no existe, sí. Si existe, si existió, porque pudo haber existido en algún momento. Claro, no lo sabía. Sí, yo lo digo, por supuesto. Sí, sí, es fantasía, es solo nombre de fantasía. Ah, mire. Yo les recomiendo especialmente que consigas una novela, que es difícil de conseguir, pero se puede escribir. Yo que la había perdido, la conseguí. Esa, esta. Te la dije. ¿No, no, 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 esa es más fácil de conseguir, no. No, 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 no. No, 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 no Esa noche, nevaba muchísimo en el estado de Nueva York. Tomen nota de esto, porque de no haber nevado como nevó, no habría tenido lugar el crimen. Es decir, el crimen igual hubiera ocurrido, pero se hubiera postergado. Bueno, llevó a haber más de un metro de nieve en las calles. Eso aprovechó el asesino para cometer su primer crimen. Bueno, entonces, a una chica que me parece que se llama Olga, que ni siquiera aparece como personaje, la mata. Está como personaje asesinado, nada más. Y a Ada, a quien le pegan un tiro en la espalda. El arma no está. Hay una ventana abierta que da la nieve. Después que se repone a Ada, que se repone un poquito, sentado al piano lo mata a su hermano Chester. Un tiro al pecho. Y así sigue la serie sangrienta. A la madre la mata con arsénico. La madre la mata. Baja. Gracias.